Cuando uno de los hombres a bordo de esta camioneta intentaba escapar, una patrulla de la policía los siguió por las calles del municipio de Yumbo. Luego que el automotor paró en un semáforo, los uniformados procedieron a detenerlo. A los pocos minutos, una docena de policías llegaron al lugar para apoyar la operación y brindar seguridad en el área, pues el hombre pertenecía a una peligrosa banda dedicada a secuestrar comerciantes en sus propias residencias para luego hurtarles sus pertenencias. Ya había afectado por lo menos cinco fincas y algunas residencias, se había apoderado de algunos elementos. En una acción simultánea fueron detenidos los otros tres delincuentes que se movilizaban en otro vehículo. Tras las pesquisas, se encontraron dos armas de fuego y los elementos que habían sido robados al propietario de una finca asentada en zona rural del municipio de Yumbo, en el valle. El ciudadano colabora, informa también, denuncia a tiempo y los denuncia de frente. Los cuatro hombres, los dos vehículos inmovilizados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.